Cada 19 de octubre las fachadas de ayuntamientos, edificios, oficiales e incluso algunas empresas amanecen decorados con un inmenso lazo rosa, el mismo que decenas, centenas y miles de ciudadanos colocan de imagen de perfil en sus redes sociales o en su avatar de WhatsApp y el mismo que otros muchos lucen enganchado a la solapa de la chaqueta. El 19 de octubre es el día contra el cáncer de mama, incluido en un mes que la Organización Mundial de la Salud dedica íntegro a la lucha contra este tumor. ¿Pero por qué se utiliza un lazo para conmemorar esta fecha? ¿Y por qué de color rosa? En general el lazo cruzado se ha venido utilizando como símbolo universal de apoyo a multitud de causas. Lo que quizás es más desconocido es el hecho de que la primera vez que se utilizó fue en la conocida como crisis de los rehenes de Irán, una crisis que arrancó el 4 de noviembre de 1979 tras la revolución iraní en Teherán, donde fueron secuestradas 66 personas de la Embajada de Estados Unidos. Desde entonces el lazo rosa y en general el color rosa se ha convertido en la forma más sencilla de mostrar apoyo y solidaridad a una lucha que afecta a un importante número de mujeres.